visto una delegación de alto nivel de Estados Unidos llegó a nuestro país a Ecuador la tarde de ayer para tratar con el gobierno ecuatoriano la cooperación en materia de seguridad para hablar sobre el alcance que tendría este acuerdo internacional hemos invitado a Daniel Crespo, el ex profesor de la Universidad San Francisco de Quito y además analista internacional. ¿Cómo está Daniel? Buenos días, bienvenido. Yo con muy buenos días y muchas gracias por este espacio. Daniel, empiezo con lo siguiente, el presidente en una entrevista mantenida con un medio colombiano manifestó que está convencido que la cooperación internacional va a ayudar en la lucha y la victoria de esta guerra constitucionalmente, esto significa entonces que se vienen buenos días y un panorama realmente alentador para los ecuatorianos traje este acuerdo internacional con los Estados Unidos? Bueno, lo primero es entender que el problema que estamos viviendo en este momento del Ecuador no es algo que se circunscribe a nuestro país, algo que es extraordinario lo que está pasando en el resto de la región, sino que responde a dinámicas que tienen un carácter transnacional. Cuando hablamos justamente de este tipo de grupos nos referimos a grupos de crimen organizado transnacional. estas ramificaciones que se generan por la dinámica de estos grupos nos afectan a todo el continente, o sea, tenemos problemas desde la frontera con los Estados Unidos hasta Chile, en Brasil, en Paraguay, lastimosamente donde se produce o donde se distribuye. En este caso estamos hablando justamente de la lucha contra las drogas, es donde estos grupos han ganado presencia, se han fortalecido y eso nos afecta, pero insisto, no se trata de un problema que nos es exclusivo a nosotros. Como tiene un carácter transnacional, como tiene ramificaciones, requieren para su solución, para su erradicación de esa cooperación entre los países que nos vemos afectados. Por lo tanto, en este sentido, el que los Estados Unidos pudiera colaborar en esta lucha, ya sea con tecnología, con inteligencia, financieramente, de la forma que se estime necesario, es fundamental para que el Ecuador no afronte solo un problema que nos sobrepasa. Ahora, en esta misma entrevista, Daniel, el presidente Novoa manifestó de que constitucionalmente el Ecuador no puede tener una base extranjera, esto pues tomando como referencia la base de Manta, porque la constitución del año 2008, en el gobierno del presidente Rafael Correa, se previó las bases internacionales en territorio ecuatoriano. ¿Qué significa esto entonces? Que va a estar limitado entonces la cooperación entre los Estados Unidos, que solamente se van a mantener en lo que es quizás la dotación de armas, como ayer llegó ya un cargamento de armas para el Ecuador y quizás entrenamiento o capacitación para nuestras fuerzas armadas, solamente eso? Bueno, el hecho de que no se pueda contar con una base extranjera en suelo ecuatoriano, que en efecto constitucionalmente es, tiene un impedimento, no implica que la cooperación no pueda tener otras formas de operativizarse. No nos olvidemos que en este mismo momento tenemos pues vuelos coordinados con el gobierno de los Estados Unidos, desde Galapagos para el monitoreo de lo, justamente de las rutas marítimas que utiliza el narcotráfico. El, la capacitación es una posibilidad, el, la, el traslado de tecnología justamente para ese monitoreo de rutas comerciales, por ejemplo, utilizadas de forma ilegal por narcotráfico, es otra posibilidad. El, la asistencia en, en materia de lavado de activos puede ser otra. Lo que yo quiero decir con esto es que el hecho de que no tengamos la base limita ciertas posibilidades, pero no hace que se dificulte la cooperación en otras, o que se potencialice de alguna manera al Estado ecuatoriano, a sus fuerzas de seguridad, para que sean ellas las encargadas de llevar a cabo esas funciones que tal vez esperásemos que las, las tuviera la, la base, pero con esa cooperación para que pueda ser más efectiva. El Ecuador cuenta con, con ciertas facilidades, cuenta con equipos de radares, evidentemente, bueno, no nos olvidemos lo que pasó con ese, el radar que, que dejó de funcionar, etcétera, volviendo el molazo, pero eso no significa que no se pueda arreglar, que no se pueda enlazar nuestros sistemas de seguridad. Insisto, hay muchas posibilidades ahí que pueden permitir que esa cooperación sea efectiva y que el gobierno ecuatoriano se vea de forma real, digamos, pues, fortalecido por la misma. Ahora, también cabe destacar de que el hecho de que la Corte Constitucional diera un fallo favorable para que los dos, los dos tratados internacionales entre Ecuador y Estados Unidos, que se suscribieron precisamente en el gobierno del presidente Lazo, esto diera paso a que los Estados Unidos dieran o vayan a dar esa vigilancia, principalmente en la parte aérea y marítima, que es por donde, por lo general, siempre es el ingreso y también la salida de la droga. Daniel. Sí, aquí, bueno, hay que seguir ciertos pasos legales, que es lo que se está mencionando en este momento, hay que seguir ciertas, digamos, cumplir con la normativa ecuatoriana para que no tengamos a futuro problemas con esta, con lo segundo, que yo creo que también es muy importante mencionarlo, es el momento político. Estamos al inicio de un gobierno, hay una, los niveles de aceptación de presidentes son bastante buenos, el apoyo que ha recibido de parte la sociedad civil, así como de las diferentes bancadas políticas de la asamblea, para poder, digamos, pues, responder con contundencia a los hechos sucedidos a partir del nueve de este mes, es algo que el presidente tiene que saber capitalizar, ¿no? Aquí quiero hacer una comparación muy rápida, yo creo que ese momento, por ejemplo, el presidente Lazo no lo vio, ¿no? Cuando hablábamos de por qué fracasó la consulta popular en su momento que llevó a cabo y por qué no la llevó antes, él no supo ver los momentos políticos. Yo creo que sí es de destacar que en este momento el presidente Novo está actuando con la celeridad que requiere el caso y eso también le permite de esa manera que las diferentes bancas con las que va a tener diferencias en el futuro, eso es un hecho, incluso por temas electorales, en este momento de alguna manera se ven hasta compelidos, se ven forzados a darle su apoyo porque es lo que la sociedad está exigiendo. Daniel, ahora, uno de los principales problemas que tiene principalmente nuestro país es el financiamiento para los recursos, para la dotación de las armas, municiones, para todas estas tácticas militares y policiales que se requieren en estos momentos. ¿Este acuerdo con los Estados Unidos podría ser muy parecido al que tuvo Colombia en el año 2000 precisamente con este país en el denominado Plan Colombia? ¿Usted cree que tendría ese alcance? A ver, habría que hacer primero un análisis a profundidad de los marcos de gas, que no es lo mismo. El Plan Colombia tenía un alcance distinto, no nos olvidemos que Colombia sí permite tener la presencia de bases extranjeras en su territorio, o sea, ya de hecho se podía, se operativizaba de una manera diferente en territorio. Entonces, las limitaciones constitucionales, por dar un ejemplo, y que ya fueron mencionadas en esta entrevista, establecen que ese marco se maneje de una manera diferenciada. No, o sea, no tenemos nosotros la posibilidad de tener aquí una base, por dar un ejemplo. Los alcances de esa cooperación van a ser iguales. Yo también lo dudo, porque no nos olvidemos que las situaciones son distintas. El Ecuador es un país de paso, de una producción bastante residual. Ya se ha hablado de que existen laboratorios de procesamiento, pero habría que ver también hasta qué punto eso, eso tiene un, digamos, unos niveles significativos. Lo que sí tenemos en este momento certeza es que aquí tenemos, digamos, aquí se embarca la droga, aquí se la, se la transporta a sus destinos finales en Estados Unidos, en Europa, y que son esas redes de, de, de movimiento, esas, 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 esas redes donde, donde hay embodegamiento y después transporte, son las que se disputan los diferentes grupos delictivos, que tienen conexiones afuera, en el territorio ecuatoriano, y son esas las que se está atacando. También se habla de lavado de activos. Es distinto, muy distinto al caso colombiano, donde estamos ante el primer productor mundial de cocaína. Entonces, existen dinámicas que son distintas. No podríamos hablar de que la respuesta y la cooperación va a ir en el mismo sentido. El, por lo tanto, no se requiere que sea semejante a, necesariamente. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Un gusto y hasta la próxima. Bien, ese fue el diálogo junto a Daniel Crespo, quien es analista internacional y también profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!